Fechas importantes público este viernes 6 de enero el Tribunal Supremo de Elecciones de cara a las votaciones municipales programadas para febrero de 2024. Para febrero de 2023 hay dos fechas importantes. El 3, último día para la presentación ante el registro electoral de las solicitudes de inscripción de partidos políticos que pretendan participar en las elecciones municipales. Y el 16 termina el plazo para solicitar la creación de distritos electorales. Para agosto de este año, el día 3, hasta esa fecha, podrán renunciar a sus cargos los funcionarios públicos señalados en el párrafo segundo del artículo 146 del Código Electoral, pues aspiren a ser electos a los cargos de alcaldías, vicealcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias, viceintendencias y concejalías municipales de distrito para el periodo 2024-2028. También concluye el tiempo para dictar resoluciones ordenando la inscripción de partidos políticos. En octubre de 2023, el día 3 es el último día para recibir gestiones a modificar el padrón electoral. Ese día se cierra el padrón. El día 4 es la convocatoria oficial a las elecciones municipales 2024. Inicia el plazo para que los partidos políticos soliciten la inscripción de candidaturas. El día 5 comienza el periodo para que los institutos, universidades, cualquier persona física o jurídica, privada o pública, y las empresas dedicadas a elaborar encuestas y sondeos de opinión de carácter político-electoral se registren ante el TSE. Y el 20 de octubre concluye el término para presentar solicitudes de inscripción de candidaturas. Para noviembre, el día 6 termina el plazo para que las agrupaciones partidarias presenten las nóminas de delegados propietarios y suplentes a las juntas cantonales. En diciembre de este año hay dos fechas importantes. El día 4 es la última fecha para que los partidos comuniquen por escrito a la respectiva junta cantonal los nombres de los delegados propietarios y suplentes para conformar las juntas receptoras de votos. Y el 16 inicia la tregua navideña. Para enero del otro año, el día 20 es el último día para entregar el material electoral a las juntas cantonales. El 4 de febrero de 2024 son las elecciones municipales. Y en abril del próximo año debe concluir el escrutinio de las diferentes autoridades municipales. Datos importantes en torno a las elecciones municipales que desde ya comienzan a calentar para 2024.